Atención a todos los adictos a las compras Interesados en el especial rebajas espectrales Se trata de un par de ladrones Que van a descubrir los beneficios de la muerte al por mayor He titulado a esta historia de cuchilladas Oído hoy Y perdido mañana Y perdido mañana Un minuto Un minuto treinta Dos diez, suena una alarma Un momento Ya casi está ¿Cuál es el problema? No hay ningún problema, ya lo tengo Dos treinta y cinco Ábrala Un minuto más, ¿vale? No tenemos tiempo, la poli viene de camino Vamos, vamos Ábrala Mierda Idiota Es inútil No, no, espere, déjeme empezar otra vez, ¿vale? Me confundí Se acabó el tiempo La policía está aquí Y usted está muerto Un buen golpe Lo siento Lo siento, señor Wilson Pero parece que le ha hecho perder su tiempo No sabe abrir cajas Sí, creo que tiene razón Nos ha timado Nos ha timado Es una pena Una pena Es cierto Un hombre ocupado como usted No debería tener que molestarse por gente así Desde luego Deja un regusto amargo en el paladar Pero No vamos a rendirnos todavía Yo resuelvo problemas Mis corredores de apuestas están muy preocupados por usted Tanto que han llamado mi atención sobre su gran deuda Dígame una cosa ¿Le parezco el tipo de hombre que construye un imperio pegando a jugadores borrachos? No No, 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 señor Así es No lo soy Soy mucho mejor Cada hombre tiene un don Y yo puedo entrenarle Me dijeron que tiene una cierta pericia que puede ser muy útil para mí Y que le ayudará a saldar su deuda Saldaré mi deuda, señor Wilson Es que he entrado en una pequeña racha de pérdidas Otra vez Pero tengo un soplo para un caballo Los soplos son para camareros y taxistas Un jugador nunca debe aceptar eso Usted lo sabe Lo sé Pero este es bueno, señor Es algo seguro Tenía algo seguro Lo único que tenía que hacer era abrir la caja Y asunto resuelto Malcom Sigue llorando por la leche derramada Creí que ya habíamos superado esa obsesión tuya Glenn Fennell Deje que le engañe, señor Fennell Se lo pagaré todo, señor Wilson Cada penique Solo necesito una oportunidad Y yo necesito a alguien competente que abra cajas Así que parece que ninguna de nuestras necesidades va a ser satisfecha Una pena Una gran pena Tenía grandes esperanzas en usted Me habían dicho que antes era bueno Qué desastre Prepara el coche y luego córtale la garganta No soporto seguir viéndole Sí, señor Me encantan las gafas, Henry Gracias, señora Como le dije al señor Wilson Agradezco el regalo No hay de qué No, no se vaya Por favor, por favor Deme otra oportunidad Haría cualquier cosa De verdad que sí No, por favor Haré lo que sea Por favor, por favor Ayúdeme ¿En serio? ¿Lo que sea? Pues cuéntame una historia ¿Qué le pasó al mejor ladrón de cajas del mundo? Me dieron una paliza en prisión y perdí el sentido del oído Pero está, es decir Está curado ya Pero ya no oigo los resortes No puedo No puedo oír nada ¿Sabe? Pero esa no es razón para matar a un hombre ¿No le parece, señora? Tan buena como cualquiera Pero, en fin ¿Por qué no le dejas ir, Malcolm? Dale otra oportunidad ¿Por qué? Es mono De una manera patética Son negocios Nunca mezclas los negocios con el placer ¿No es así? Es mi norma La obsesión de ese hombre por el juego me intriga Te apuesto que... ¿Qué? Maldada Está bien, te acepto la apuesta El coche está listo Gracias, Henry No, vamos Conseguiré el dinero No Córtale Las cuerdas ¿Señor? He dicho que le sueltes Mi mujer ha comprado para el señor Fennell Un corto indulto De acuerdo Gracias Muchísimas gracias No olvidaré esto No, no No se apresure a arrodillarse a sus pies Mi generosidad solo alarga su sufrimiento Ella me lo ha pedido He decidido concederle su petición de perdonarle la vida Mañana, señor Fennell Me voy a París Si Cuando vuelva dentro de diez días Descubro que su deuda está todavía pendiente Le mataré sin más dilación Hola, Glenn Maldita sea Increíble, ¿verdad? Son parte de la sorpresa que planeo ¿Son reales? Por supuesto He venido aquí para enseñárselos Quiero que me ayude a abrir la caja fuerte de mi marido Hágalo Y le prometo que nunca más tendrá que preocuparse por el dinero ¿Está loca, señora? ¿Ah, sí? Dentro de cinco días le matará Yo diría que usted está loco si no lo acepta Déjeme ayudarle Y así nos ayudaremos mutuamente Ya le dije que no oigo nada, ¿de acuerdo? Ni siquiera oigo caer los resortes Ah, sí Pero conozca un hombre Un cirujano Que puede curar su pérdida de audición Usa técnicas nuevas y radicales Hace cosas que nadie ha soñado Ayúdeme y será rico Si decide no hacerlo, puede darse por muerto De cualquier modo, es algo seguro ¿Dónde está Henry? Sí ha ido Siempre viaja con Malcom cuando tiene un negocio sucio que atender Estamos solos Tranquilo ¿Vamos? ¿A dónde? ¿A dónde vamos? Al dormitorio A llamar al doctor No sea tan suspicaz Son negocios No le morderé Claramente no le entiendo, señor Fennell Apuesta cada libra que tiene en simples conjeturas esperando hacerse rico Pero no se arriesga lo más mínimo para seguirme a mi dormitorio ¿Por qué motivo? Porque solo me interesa una cosa últimamente El premio gordo Ya está arreglado Mi cirujano le está esperando Está bien Vale, pues Me pondré en camino ¿Eso es lo que cree? Pero como 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 usted dijo que el doctor no ¿Hacen muchas operaciones como esta? No tantas como querría, me temo Pero el procedimiento es nuevo Y por lo tanto la operación es tremendamente cara Pero afortunadamente tiene una benefactora rica Y que lo diga además es una belleza Engañar el sistema inmunológico de una persona Para aceptar tejido de otra persona no es tarea sencilla Introducir tejido de una Especie completamente diferente es otra historia muy distinta Aún estamos solucionando los fallos ¿Fallos? Eso no es muy alentador No hay de qué preocuparse Llevamos tiempo inyectando insulina de cerdo a los diabéticos Realmente es una cuestión de tiempo que utilicemos todos sus órganos Para trasplantes Hemos utilizado médula ósea de mandriles Para luchar contra virus mortales ¿Mandriles? Venga ya, no sea ridículo Lo siento No lo entiendo La señora Wilson dijo que quería mejorar su audición Así es Pero no quiero despertar y encontrarme un par de orejas de chimpancé en mi cabeza No lo hará El oído de los primates no es mejor que el del ser humano Quiero aumentar su audición diez veces, señor Fennell ¿Y puede hacer eso? Oh, naturalmente ¿Cómo? Dándole a usted la audición de un búho ¿Me oye, Glenn? ¡Desciente, Glenn! ¿Qué ha pasado? La operación ha sido un éxito ¿Operación? Sí Aproveché el periodo de su desmayo y utilicé bien el tiempo Está curado Los auriculares le ayudarán hasta que aprenda a filtrar las ondas Y ahora dígame ¿Cómo se siente? Genial Me siento absolutamente genial Genial Me alegra oírlo Deberías dejar de fumar Tu corazón galopa Cuando quiera tu opinión, te la pediré Mientras tanto, retira tus oídos de mi pecho Podemos negociar un acuerdo Arriba Ha habido un gran cambio en tu personalidad desde tu operación No eres un espécimen tan miserable después de todo Con tu confianza restablecida Casi eres un hombre Mala suerte que mi marido vuelva mañana Si tuvieras dinero, podrías incluso ser interesante ¿En serio? En ese caso Abramos una caja No, esa no ¿Por qué no? Ahí hay calderilla Ahí hay calderilla Ahí hay una mejor Impresióname Será un placer ¿Por qué no? ¿Por qué no? Estupendo, Glenn Estás a punto de convertirte en un soltero muy rico Bien, madame Ya sabes lo que dicen Edad antes que belleza Ya sabía yo Es curioso lo que se encuentra por aquí si te dan una oportunidad Te dije que me iba a ocupar de ti Habrá más de lo que puedas necesitar Aparta eso No, eso no es suficiente ¿Me entiendes, verdad? Soy un jugador Y un jugador nunca se conforma con menos Lo quiero todo El premio gordo, ¿recuerdas? No seas así Piensa en la noche que pasamos juntos Mentí, fue genial Es lo único en que pienso Te avisé, gatita Fumar mata Oh cielos, eso es repugnante ¿Sabes? Una cosa que odio más que fumar son Las bolas de pelo La gente tiene hábitos sucios Mierda Ahora tendré que recogerlo La vida es un asco a veces Exacto Las malditas siete vidas O en mi caso, ocho Hay efectos secundarios mejores ¿No estás de acuerdo? Creo que quiere decir Ulula, Glenn Ulula, ulula Aún no puedo creer que me quites mi dinero Y yo no puedo creer que no tengas ningún escrúpulo Santo Dios Ese hombre es positivamente neandertal En cuanto recibe dinero fácil Sus instintos se apoderan de él Sabía que intentaría dispararte En cuanto pudiera ¿Esto también? Tengo que decir que creí que sería una apuesta aburrida ¿Qué es lo que me han hecho? ¿Te hemos hecho? Dios, es lo que has hecho tú por mí lo que es excitante ¿Qué he hecho para merecer esto? Has sido un anfitrión perfecto Supe que sería algo seguro en el momento en que te vi Le explicaré todo esto en mi despacho Estos experimentos son delicados A veces tenemos que subir lentamente la escala evolutiva Para evitar cometer errores Algo tan complejo como el ser humano No puede esperar que saltemos de animal la persona A veces hay que empezar por algún punto intermedio Y ahí es donde los chicos como Henry y tú entráis Henry, Henry ha hecho esto Claro, no creerás que estos ojos crecen en los árboles Dejé que los tuviera un tiempo Y luego perdió la cabeza Con la ayuda del buen doctor Exacto Son estas pequeñas mejoras Las que nos equipan mejor para hacer las nuestras Adiós, Glenn Es todo suyo, doctor No, no, no Pobre Glenn Espero que su póliza del seguro esté vigente A mí me parece que llegó su premio gordo justo a tiempo He, 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 he